¿Sabes qué son los cordófonos? Te cuento. Se le denomina cordófonos a los instrumentos que producen sonido a través de vibraciones de una o más cuerdas. O sea, todos los instrumentos de cuerdas son cordófonos. Pero espera, hay diferentes tipos de cordófonos. Cordófonos de cuerda frotada, de cuerdas golpeadas o percutidas y cordófonos de cuerdas pulsadas. En esta ocasión vamos a hablar de instrumentos como el bajo eléctrico, el 4 colombo venezolano, el tiple y la guitarra, que pertenecen a la clasificación de los cordófonos de cuerda pulsada. ¿Y quién no ha escuchado una guitarra? Es un instrumento compuesto de una caja de madera, un mástil y generalmente un agujero acústico en el centro de la tapa y seis cuerdas. En la música andina colombiana su función principal es de acompañante y utiliza recursos como frases, cantos y bordones para embellecer y complementar. No puede faltar el tiple, el instrumento típico colombiano que tiene mucha similitud con otros instrumentos de cuerda, pero se diferencia en que tiene cuatro órdenes a tres cuerdas. En el ámbito folclórico se usa para acompañar en formatos tradicionales y durante el siglo XX la manera de tocarlo evolucionó, incorporando técnicas propias hasta adquirir un carácter protagónico como solista en salas de concierto. ¿Y a qué le suena esto? Así es, es el 4 colombo venezolano, también conocido como 4 llanero. Se usa para la ejecución de ritmos de los llanos orientales. Normalmente se toca rasgando las cuerdas con la mano derecha y haciendo acordes con la mano izquierda. Pero no puede faltar el bajo eléctrico, un instrumento similar en apariencia y construcción a una guitarra eléctrica, excepto que es más largo de mástil y escala, con cuatro o seis cuerdas. Si eres un bajista, tu papel es fundamental, pues debes estar ahí para mantener los graves en la mezcla, pero también para mantener el ensamble bien articulado y a tiempo. Ahora, mira cómo suena... ¿Y cómo suena el 4? ¿Qué tal el tiple? ¿Y la guitarra? Ahora, todos juntos... Así se hace música entre ritmos y acordes. Y ya esta 106 de Trabajo, la 207 se hace llegar 509 de Trabajo, la 217 de Trabajo. Gracias.